Estoy en la Universidad de Nariño, actualmente en la carrera de Ingeniería de Sistemas y soy beneficiaria de la política de gratuidad. Es un logro, mayor dicho, que podemos estudiar sin preocuparnos de bueno, no tengo para la matrícula, no sé qué hacer. Pues aquí en Tumaco, como sabemos, ha sido un territorio manchado por la violencia y la pobreza, por así decirlo. Entonces, que las nuevas generaciones se puedan formar sin tener tantas tragas, por así decirlo, es algo que para el territorio tumaqueño da esperanzas a que el municipio cambie, por así decirlo, que vaya para mejor. Invito a todos los jóvenes a que se acerquen a las universidades públicas, que se den un recorrido, que conozcan que hoy en día estudiar es más fácil con esta política de gratuidad, que los requisitos son mínimos, no es más que querer estudiar y querer formarse y que luchen por sus derechos y los hagan valer. Con la política de gratuidad, puede estudiar. Colombia, potencia de la vida.